Gracias. Estoy de acuerdo con lo que ha planteado Roberto al principio. La palabra poética es un acto de rebeldía y de conocimiento. Me gusta pensar que el poeta que pasa unas horas, un día, un año buscando una palabra precisa representa a cualquier ser humano que quiera ser dueño de sus propias opiniones. En el momento de la cultura que estamos viviendo hay que pensar que la libertad no es sólo poder decir lo que pensamos, es también poder pensar lo que decimos. Hay poderosísimos medios de control de las conciencias, medios de creación de pensamientos dogmáticos y la poesía es una reivindicación de la conciencia individual contra esos medios de control. Bueno, aparte de eso, la poesía es una oferta de diálogo y me gusta este género porque reivindica la conciencia individual pero no para quedarse encerrada sino para dialogar con el otro. En esta mesa se ha hablado de tiranías, de dictaduras, cuando los militares golpistas de Chile, del Chile de Pinochet, entraron en casa de Pablo Neruda. Pablo Neruda dijo que lo verdaderamente peligroso que había en su casa para Pinochet era la poesía. A mí me gustaría decir hoy que lo que está poniendo en peligro en Europa la democracia y la libertad no son los militares golpistas, es la avaricia de los mercados financieros. Las razones del viajero. Está solo. Para seguir camino se muestra despegado de las cosas. No lleva provisiones. Cuando pasan los días y al final de la tarde piensa en lo sucedido, tan solo le conmueve ese acierto imprevisto del que pudo vivir la propia vida en el seguro azar de su conciencia, así, naturalmente, sin deudas ni banderas. Una vez, dijo amor, se poblaron sus labios de ceniza. Dijo también mañana, con los ojos negados al presente, y solo tuvo sombras que apretar en la mano, fantasmas como saldo, un camino de nubes. Soledad, libertad, dos palabras que suelen apoyarse en los hombros heridos del viajero. De todo se hace cargo, de nada se convence. Sus huellas tienen hoy la quemadura de sus sueños vacíos. No quiere renunciar. Para seguir camino acepta que la vida se refugie en una habitación que no es la suya. La luz se queda siempre detrás de una ventana. Al otro lado de la puerta suele escuchar los pasos de la noche. Sabe que le resulta necesario aprender a vivir en otra edad, en otro amor, en otro tiempo. Tiempo de habitaciones separadas. Yo creo en los milagros, y creo que debemos recuperar la esperanza. No hay que caer en la fatalidad. A veces pueden solucionarse las cosas. Leo un poema que habla de una palmera que pudo crecer entre la nieve. La palmera creció con la luz de la noche y la música en alto, entre libros y amigos. Sus ramas excesivas ya caían en la piel de los muebles, el brazo descuidado y las conversaciones. En tu casa no cabe la palmera, dijo entonces María, y lo dijo con tono de sentencia, aquella noche de final de año, llena de serpentinas y de lágrimas, después de haber hablado con crudeza de los amigos muertos, de los que beben mucho, de los que solo existen por el rencor que guardan. Tomé una decisión. Al acabar la fiesta le concedí la libertad y el cielo, un huerto de montaña en casa de mis padres, para poner al lado del frío y la memoria el arañazo verde de sus hojas, su alegría de vida desbordante. No viven las palmeras en la sierra, pensé, mientras el agua empapaba raíces escondidas. Y lo pensé con miedo, con tono de sentencia, porque el infierno es duro en mi ciudad y daña, y su lengua persigue el corazón desierto de las plazas, la mirada del hombre que pasea y las conversaciones. No conozco la fe, pero es el caso que la palmera pudo crecer entre los pinos, y yo vuelvo a mirarla con paciencia de isla, como se mira el horizonte, y en mi cartera anoto su arañazo de sol bajo las nubes, la gracia de su rama verdecida. Allí sigue creciendo en un lugar extraño, silenciosa, extranjera en la nieve, después de tanto tiempo. Aplausos. 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 Aplausos.